La quema de pastizales han comenzado tarde, pero han comenzado, es decir, se habían comenzado anteriormente más temprano. Y un porcentaje que tenemos son siete a ocho incendios por día. Están bastante, bueno, usted lo ha visto, mis compañeras recién han regresado de una quema de pastizales. Y bueno, el tema del trabajo está en la prevención, es decir, el tema de la limpieza del entorno. Es uno de los incendios más peligrosos con los que nos toca combatir aquí dentro del cuerpo. El tema es organizarnos como personal para poder así sofocar. Y a la misma vez, informarle a la comunidad las recomendaciones que no tienen que prender fuego, basura, por el tema del viento. ¿Qué es el factor de riesgo aquí? El viento. Es decir, la quema de pastizales puede ser que sea controlada, pero ¿qué es lo que pasa? Al producirse el viento, se descontrola y bueno, ahí es donde tenemos que acudir nosotros. Por eso siempre sería el que le explica que tiene que limpiar alrededor de su domicilio. Porque decir, sí, el fuego ha comenzado, llega a un lugar y ahí va a cortar. Pero al no tener limpio en un perímetro, el fuego peligra las viviendas. Por eso es la recomendación de limpiar a la vuelta y que no prendan fuego más en el horario de la mañana, que son desde las 11 hasta la noche, que corre fuerte el viento. Una de las recomendaciones. Para poder hacer un trabajo ágil dentro de la emergencia, se realiza una hora de práctica a todas las guardias. Pero tenemos, cuando salimos de una emergencia, la mentalidad de nosotros que existe una posibilidad de otro incendio mientras estemos trabajando en otro. Por eso es que trabajamos preparados para todos. La realidad cambia en un momento, así que siempre estamos preparados para eso. Hay que tener más cuidado con el tema de la quema de pastizales, ¿por qué? Por los vientos. Una vez que se hacen los vientos, bueno, ahí ya se puede hacer el tema. Y las quemas controladas que se realizan en los campos, esas cosas, mayormente lo tienen que informar el personal de bomberos. Que haga una revisión, que si se puede quemar o no. ¿Me entienden? Porque después se avanzan y avanzan bastante. ¡Gracias!